hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rossi y en este nuevo vídeo te vengo a hablar de que en el programa dana rosa se pusieron en contacto con el amigo de la portada de holga moreno este amigo del cual insisten en que tiene algún rollito o es una nueva ilusión de holga moreno pues este este programa dana rosa pues se puso en contacto con él vía telefónica esta persona pues se llama jose pablo es malagueño y vive entre málaga y el caribe porque porque pues viaja mucho por temas de trabajo y desmiente de forma tajante esa posible relación que le achacan con holga moreno es decir no tiene nada con holga moreno ni lo va a tener dice él él asegura ser amigo de ella desde hace mucho tiempo y que será habitual verles eventualmente juntos compartiendo bailes o risas porque él es amigo de antonio david flores desde la infancia y considera a holga y a antonio david como parte de su familia tanto que él acudió a la boda de antonio david y olga y ellos fueron pues él fue al enlace de ellos dos así que todos los que están soñando con que olga pues tenga algún lío que esta noticia sea cierta pues no ya ella lo desmintió ayer ella ayer dijo que eran amigos de la infancia en fin y pues él ha dicho vía telefónica que es amigo de la infancia de antonio david y que no tiene nada con holga y que se acostumbren a verlos juntos porque eventualmente pues los van a lo van a seguir viendo en fiestas cenas y reuniones etcétera con holga moreno así que dejar de soñar dejar de soñar que holga de momento no tiene ninguna ilusión bueno mi gente bella si te ha gustado este vídeo como te digo siempre pues suscríbete a mi canal activa la campanita regálame like y nada un besazo enorme mi gente bella y hasta el próximo vídeo chao